No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que duerme calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que duerme calientita Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate, esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate, esto está como agua pa' chocolate Recate al domicilio, escuche los gritos de auxilio Ando con un paludencial y yo, pa' vendar talirio Sacarte de ese maridillo y grabar todo lo que pase en un video Yo soy el único que esa bomba detona Yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el refrán encima oma Yo pa' la montaña, la montaña va ma' coma Solo me llamas cuando quieras algo más que te haces Yo me pongo la máscara, la capa y las botas de superhéroes Que lo volvemos a hacer No es lo mismo llamar al diablo que verlo Mejor que los juguetes somos los de carne y hueso Caliente, queso, hace milla por tu expreso Como dicen mis socios, prensa No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resolvas con aquel en el baño Que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resolvas con aquel en el baño Que dormir calientita Ella me pide que rescate Me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que rescate Me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Tampa con él, sé, una vez que arrancan a moverse Apagué las luces por la verse Sin detenerse Mejor que un regalo no envolverse Le permite empiezo a humedecerse Pa' ataques calurosos Tengo un tratamiento cariñoso Y no vendo a muchos engañosos Yo en la cama soy un mozo No voy por la del pelo pestoso No, ni ese churraco está jugoso Más que a las 9-11 tal vez ni llegarán Si me llama directo le llega Superman Antes de embate voy a rescate Fue que tu cuerpo tire un aviso de huracán Y en la recamada Escuché a la miena gritar que está explosiva Como la fórmula y fuego en la recamada Conocer este aborto pero tiramos la película Que estuvo un melodía para que el fuego en la recamada No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tu te mate solita No es lo mismo que reservas con aquel en el baño Que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tu te mate solita No es lo mismo que reservas con aquel en el baño Que dormir calientita Ella me pide que rescate Me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que rescate Me le pego y yo la mato del saque Ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Rekatá D-Y Alexis Salida Mucho contenido en el sonido Fino como el Hex Lo pillamos fuera de base ¿Me entendés? Another one Master Chris Periología Esta es la ciencia que estudia el perreo, tú sabes Inacus